Hola y bienvenidos un día más al Rincón de Isma. Estamos en la clase número 2 del curso de 0A Experto en Filament PHP y Laravel. En esta clase vamos a ver cómo instalar y configurar nuestro proyecto. Además, vamos a crear un repositorio público en GitHub para que todos puedan descargarlo sin problemas. Pero antes de comenzar, recuerda, si no estás suscrito al canal, dale al botoncito de suscribir y a la campanita para que YouTube te avise de nuevo contenido del canal. Ahora sí, comencemos. Vamos a utilizar Laravel. Laravel es, para mi gusto, el mejor framework de desarrollo para el lenguaje de programación de PHP. Para poder instalar Laravel es necesario tener Composer. Es muy sencillo siempre y cuando ya tengáis PHP instalado en vuestro sistema. Copiáis estas líneas de aquí, las ejecutáis y ya está bien. Pero si estáis en macOS os recomiendo Laravel GER, ya que os proporciona todas las herramientas necesarias para poder programar y desarrollar el Laravel. Si no estáis en macOS, no tenéis un Mac, os recomiendo, si estáis en Windows, utilizar Laravel. Este software instala automáticamente todo lo necesario para tener un servidor web, main SQL, etc. Le dais aquí a donde pone descargar y descargáis el full. Aquí, como veis, ya viene con Apache, en Ginex, SQL 8, PHP 8, Redis, Node, etc. Todo lo necesario para poder desarrollar en Laravel. Por supuesto, vamos a utilizar Filament.php. Filament.php es una colección de componentes ya hechos para poder desarrollar paneles administrativos. Lo bueno es que no vamos a tener que desarrollar cada una de las funcionalidades, ya que Filament.php te las provee automáticamente. Y no vamos o vamos a tocar muy poquito la parte de frontal porque Filament.php, utilizando PHP, podemos desarrollar la parte frontal como nuestro backend. Así que es una verdadera maravilla Filament.php para crear aplicaciones web. Bueno, vamos a crear el repositorio en GitHub. Voy a llamarlo Curso, Filament, PHP e Intranet. Descripción, Curso del Rincón de Isma de 0 a Experto en Filament, PHP e Laravel. Por supuesto, vamos a ponerlo público para todo el mundo. Y podéis ir creando si queréis vuestras PRs y vamos haciéndolo si queréis conjuntamente con vuestras aportaciones. Le damos a crear repositorio y aquí está bien. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a instalar Laravel en nuestro ordenador? Pues abrimos nuestro terminal y escribimos lo siguiente. Composer, Create Project y ponemos Laravel barra Laravel Filament.php. Bueno, vamos a llamarlo como habíamos llamado a la carpeta de Giza. Curso Filament.php Intranet. Ahora va a empezar a descargarse Laravel. Entramos en Curso Filament.php Intranet. Y ahora, muy importante, para poder subir los cambios a el repositorio, nos dirigimos aquí. Y vamos a inicializar, git init. Una vez inicializado, tenemos que hacer un git add y yo le digo punto para que añada todo el proyecto. Vamos a crear un commit, git commit, menos m, primer commit. Y ahora, importante, vamos a crear la rama, grid branch, menos m, main. Vamos a añadir el remote y por último hacemos un git push de nuestro local a el remoto. Si la actualizamos, vamos a ver cómo tenemos ya aquí nuestro proyecto. Vamos a cambiar un poquito el readme. Vale, para eso voy a abrir mi editor de código favorito, Visual Studio Code. Y me voy a ir a nuestro readme.md. Aquí lo tenemos. Bueno, pues lo que voy a hacer es girarlo todo. Y voy a poner un título llamado Curso Filament. PHP de 0 a experto. Guardamos y yo vais a ver que no utilizo la consola para poder crear los git, etc. Yo tengo un paquete que se llama Conventional Commits. Lo tenéis por aquí. Lo buscáis, Conventional Commits. Tenéis en mi canal de YouTube mis plugins favoritos para desarrollar. Y ahí tenéis el Conventional Commits. Esto lo que hace es que desde la propia herramienta de Visual Studio Code puedo crear commits y poder pulsear los commits. Para eso ejecuto Conventional Commits. Le digo que esto es una feature, no tiene scope. Le pongo un emoji, por ejemplo. Y esto va a ser cambios en el readme. Le digo que sincronice los cambios. Y una vez sincronizado, si nos dirigimos a nuestro repositorio, actualizamos. Vais a ver cómo tenemos aquí feature, cambios en el readme con el emoji que había puesto. Y hemos cambiado el título. Ya haremos un readme mucho más avanzado y más bonito mientras vayamos construyendo la aplicación. Perfecto. Vamos a hacer varios cambios en nuestro Visual Studio. El primero de ellos. Vamos a utilizar una base de datos local de SQLite. No vamos a utilizar MySQL de momento. Si en el futuro lo cambiamos a MySQL, lo cambiaremos en el futuro. Ahora vamos a utilizar SQLite. Para poder utilizar SQLite, tenemos que hacer varias cosas. Lo primero, todo esto lo podemos comentar. DB Connection lo llamamos SQLite. Y hay que decirle a SQLite que vamos a trabajar con las foreign key. Si vamos a Laravel, a la documentación, y buscamos SQLite, vamos a ver cómo tenemos que activar las foreign key. Para eso DB foreign keys igual a true en nuestro fichero de environment. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues ahora podríamos hacer un php artisan migrate. Nos dice si queremos crear la base de datos. Le decimos que sí. Y ya estaría creada nuestra base de datos en SQLite. Perfecto. Ahora vamos a instalar Filament. Para eso nos dirigimos a Filament.php. Vamos a la documentación. Y en la documentación nos pone que instalemos con Composer el paquete de Filament. Esto nos instala el paquete. Y por último tenemos que instalar los paneles. Le decimos en qué ID o qué ID va a tener el panel que pongamos por defecto. Recordad que eso también va a ser la ruta donde va a estar nuestra aplicación. ¿Vale? Por defecto podríamos poner admin, dashboard. Yo voy a poner Dashboard. ¿Vale? Me gusta esa ruta. Le decimos que sí. Si no habéis dado estrellas al repositorio. ¿Vale? Os recomiendo que le deis apoyo a este repositorio porque es increíble. Filament. Bien. Una vez instalado Filament tenemos que crear un usuario administrativo. Para eso, phpArtisanMakeFilamentUser nos propone el nombre, así que administrador. Le voy a poner admin.admin.com y la contraseña password. ¿Vale? Esto ya estaría. Nos dice cómo podemos entrar, ¿vale? En nuestra aplicación. Bien. Vamos a dirigirnos de nuevo al environment de nuestra aplicación y en vez de app name Laravel vamos a ponerle intranet. Y en el app URL podemos ponerlo con juegos. A mí me gusta poner 127.001.000 porque es el puerto de ArtisanServe. ¿Vale? Así que una vez hecho esto, vamos a ejecutarlo. Yo tengo un alias en mi terminal de warp que es PASS. PASS lo que hace es hacer un php ArtisanServe. ¿Vale? Así que con esto podemos abrir el navegador y tendríamos nuestra aplicación de Laravel corriendo en la versión 10.45. Aquí la tenéis. ¿Dónde está nuestro filamento HP? Recordad que habíamos puesto dashboard como nuestro panel administrativo. Aquí ya nos aparece un login. Entonces aquí escribimos admin.admin.com y la contraseña que habíamos puesto. Y ya estaríamos dentro del panel administrativo de nuestra intranet creada con filament.php. ¿Habéis visto qué sencillo? Bien. Podemos ponerlo en los diferentes temas que tiene tanto el like, el dark, el que venga por el sistema. ¿Vale? Y aquí ya tenemos nuestro menú de elevación, nuestro navbar y tenemos un par de widgets. El widget primero es el de welcome. ¿De acuerdo? Y el widget segundo es el que nos propone una URL directa pues para ver la documentación o GitHub de filament.php. Bien, pero la magia de filament.php os he dicho al principio que era crear, bueno, pues cruz de una manera muy simple y muy rápida, ¿no? ¿Cómo podemos crear esto cruz? Bueno, nos vamos a dirigir a nuestro terminal. ¿Vale? Vamos a pararlo un momentito. Nuestro php artisan serve. Y vamos a ejecutar lo siguiente. Php artisan. A ver si lo recuerdo de instalación. Nos vamos a ir a recursos. Vamos a los recursos y es make filament resource. Aquí lo tenéis, ¿vale? Make filament resource. De esta manera creamos un resource, un recurso de filament.php. ¿Sobre qué modelo lo queremos crear? Bueno, pues le voy a decir sobre user. Y le voy a decir que me autogenere todo el cruz, ¿vale? Le digo que sí y automáticamente, ¿vale? Si nos dirigimos a nuestro Visual Studio, vamos a ver cómo en app filament tenemos por un lado el user resource y por otro lado las vistas o los controladores de crear, listar y editar los usuarios. ¿Vale? Aparecerá creada aquí una cantidad de código ingente que ya iremos viendo qué es en nuestras próximas lecciones. Pero si ahora ejecutamos php artisan server de nuevo, ¿vale? Y nos dirigimos a nuestro terminal, a nuestra intranet y actualizamos, vemos cómo automáticamente ya nos ha añadido un nuevo ítem en el menú. Y si le pinchamos, aparece, por arte de magia, el usuario que habíamos creado, podemos editarlo, ¿vale? Con un cruz, incluso podríamos crear un nuevo usuario. Por ejemplo, pruebas1, pruebas arroba pruebas punto com. No hace falta poner el email verified y un password. Bueno, pues pruebas1, 2, 3. Creamos y ahí ya está creado. Ya vienen incluso hasta notificaciones en el sistema. Si damos a cancelar y le damos a usuarios, automáticamente vemos cómo la lista ya se ha actualizado con el nuevo usuario que hemos creado. Además ya viene con buscador. Si pongo pruebas y le doy al enter, ahí tenemos filtros, ¿vale? Podríamos incluso decirle que muestre o no muestre las columnas de created y updated, ¿vale? Y por supuesto, paginación. Así que como veis, Firamen.php nos ha añadido un cruz creando una línea en el terminal. Y ya tendríamos el cruz de usuarios terminado. Resumiendo el vídeo, hemos instalado Laravel con Firamen.php y además hemos creado el primero de los resources para crear un cruz de manera automática. En la próxima clase veremos todos los modelos, migraciones y seeders que vamos a utilizar en nuestra aplicación de intranet. Si no conocéis estos términos no pasa nada porque los veremos de manera detallada en el próximo vídeo. Así que me despido de vosotros con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en el Rincón de Isma.